Las vacas sagradas de la música norteamericana lo respetaron muchísimo. En fin, sus influencias son múltiples. Adoraba la música de Chopin, por ejemplo. Adoraba a Bach, Ravel, Debussy, Tchaikovsky, Brahms, Rachmaninoff. Él siempre decía, ay, en este pasaje, ¿cómo le haría a Rachmaninoff para resolverlo? Cuando él estaba atorado en algún proceso. Y no es que copiara a Rachmaninoff, sino que los invocaba prácticamente, hacía invocaciones de los grandes maestros para concluir sus obras. Sí tenía influencia de muchos compositores, o muchos compositores lo formaron, formaron al Mario, al Mario Armengol. Lo que pasa es que un compositor no nace de la nada. Un compositor finalmente es una serie de varias influencias que lo conforman a uno como una voz, como una personalidad. Él tenía dos opciones de niño, cuando empieza a crear música en las carpas. O se queda con la música de Lerdo de Tejada y con esa corriente de música. O toma la música que venía llegando, la música que traían los grandes jazzistas. Y él se va en gran medida por esa influencia. Y él tenía una frase muy bonita que simplificaba todo lo que él era musicalmente hablando. Yo me acuerdo que él me dijo, me dijo, mira, si tú tomas los danzones cubanos, los antiguos danzones cubanos que ejecutaba Antonio María Romeo, y luego le agregas los mejores pregones veracruzanos, y luego le agregas a Stravinsky y a Debussy y a Ravel, y luego le agregas a Teddy Wilson, y luego le agregas a Duke Ellington, y lo echas en una licuadora y debo salir yo. Era más o menos lo que él asumía sin ningún prejuicio, que era producto de todo tipo de influencias, pero también en un exceso de modestia. Fue capaz de crear su propio sonido, su propia música. Este gusto por juntar, digamos, por una parte lo clásico, lo otro, el jazz, y lo otro, la música popular, la música popular latinoamericana o mexicana, juntar todo y ponerlo en la música de concierto. La fusión es una manera de hacer de varios músicos, pues recordemos a Piazzolla, ¿no? Recordemos a Piazzolla, recordemos a Gizmonte, recordemos a... Hay muchos compositores latinoamericanos que tienen, digamos, ese gusto o esa vertiente de fusionarla, ¿no? En el caso de Mario es muy claro. La música popular y demás. Sí, unir la verdad. El jazz y la música de concierto. Eso es lo que escuchamos en su música de concierto, finalmente, ¿no? El jazz y la música de concierto.